ahora que estamos hablando de cabaña hay para amarrar ahí mismo con la cabaña porque este comentario que tenemos y esta entrevista que le vamos a poner una entrevista corta como que está concatenada con cabaña y algo así cuál será el amigo tuyo enrique crespo no que le preguntaron enrique crespo de los amores platónicos que él tiene no y porque ahorita yo vamos a desglosar aquí lo que él dijo de su amor su rompimiento del divorcio y tenemos al protagonista en videollamada pero ahora la información es esta si la información es que enrique amas sandra berrocal siempre lo has dicho siempre llegó a ser algo realmente físico llegó a pasar algo sí 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 ok entonces no era no era no era tan no fue tan tan platónico no fue tan platónico bueno próximo otra mavel enrique es mavel enrique es guapa también platónico y platónico no hubo no casi pero no como casi como se llega una cosita dos tragos una juzga una que una juzga y que tiene que ver la juzga con o sea si tú quita traguito de noche borracho nos vemos bonitos o sea que la luz es oscura la juzga cuenta claro la juzga cuenta es muy importante perfecto mujer que se respeta pide juzga ok mi compadre una vez llegó a la casa a mi casa aquí y encontró una juzga y me la mandó guardarme eso no 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 compadre guarda esa juzga guarda esa juzga bueno la juzga te te lleva a otros niveles sí 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 bueno vamos a ver ajá sandra berrocal mavel enrique jenny blanco tu ex como jenny blanco sí y también jenny blanco pero con platónico no mi hermana mi hermana pero si se me rebalaba pero es que ella es una mujer muy bella pero usted dice que es mi ex usted salió un tiempito yo usted me vio a mí con tú ves tú ves cómo son las cosas usted me vea me dio fotos y todo imágenes y todo usted me ofrece yo no me tomo fotos con nadie a bueno usted la leyenda en panamá en miami en donde panamá miami daniel no completa la lista no no cuarta cuarta puede seguir cayendo arriba a ver charme díaz charme díaz guapa charme guapa charme guapa charme sí hermosa ahí llegó no no quinta ya para cerrar esta lista y entrar en otro tema caroling aquino me parece que es una mujer muy hermosa así y platónico también a ver enrique y disculpa mi curiosidad un hombre como tú abiertamente bisexual que lo acabas de decir utiliza las mismas estrategias de seducción para cuando le gusta un hombre que para cuando le gusta una mujer no 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 la mayoría de las personas dicen que yo me voy a pasar por pájaro para acostarme con la mujer si yo he escuchado es si yo he escuchado eso a veces pasa pero el llamado mío a enrique crespo mi hermano de verdad que sí de corazón que soy amigo de él cuál es llamado él lo sabe el consejo enrique crespo un caballero que se hace llamar caballero y más tú que está ahora a través de una política candidatiando para diputado debe de cambiar la forma la ética de cómo manejarse yo no creo que un hombre que un hombre que se considera serio responsable puede ir a un medio a detallar las intimidades que una mujer puede tener contigo cuando te da la confianza de irte de irse a una habitación para hacer sexto contigo para tú detallarlo en una entrevista es una falta de responsabilidad de ética como como hombre que la mujer ninguna mujer en el mundo te va a aplaudir es si bien es cierto que según nuestros principios y nuestros carones tú lo acabas de decir no no es bien visto no está bien hecho no es así que crían a uno en estas culturas ahora bien él ha dicho y él tiene su estilo y de una manera particular de hecho no se ha cambiado el rostro ni nada ni o sea ni la forma de vestir ni de actuar para ser diputado porque él es auténtico y en base a eso se cobija sobre eso y habla como habla para que tu comentario sea entero completo toma la llamada por favor qué vaina adelante que nos hable de dónde habla ramón de new jersey yo escuché en estudia que llamó un señor al programa que decía que va a conseguir una novia por internet y que le mandaba supuestamente 500 dólares semana pero eso es eso son cosas quizás llamó para curarse porque nadie nadie en este país que gane lo que dijo que ganaba le va a mandar 500 dólares a una persona sin conocerlo bueno papi pero te ha dado duro eso que diga eso porque que tú que estás llamando en este momento no no es que muchos de nosotros hermano no caemos en esa te voy a decir porque termina tu comentario porque que es que es que tú no le va a dar eso solamente lo hacen los políticos y allá porque se roban el dinero de del país pero una gente que que trabaja a ninguna mujer le va a dar al valor de 100 mil pesos mi hermano el enchule y el amor lo puede todo olvídate de eso gracias gracias yo sí se lo creo yo no sé si lo de que lo que él llamó es verdad o no pero yo sí se lo creo porque yo conozco a gente que no le manda eso le mandan cabrio apartamento no la conocen todavía aló buenas quién nos habla y de dónde buenas buenas noches mira qué lindo está wilson vamos a concluir ahí con si la llamada buenas noches adelante adelante buenas con buenas noches si denos tu nombre dame tu nombre y la localidad de qué país nos llama no puedo solo recordarle en gris que estoy esperando su nombre de y cuando eres de la esposa argentina ya se fue la llamada de que yo no hago trigo con ella la tumbó porque como él ve a capa deja que entran las remesas de este programa y como la vaina ingrid ya para concluir con la pausa y para que tuvo a coste sobre lo de enrique ya para que enrique eso que él estaba diciendo es parte de su personalidad y él bueno es verdad que él va a ser diputado pero bien dijo wilson que es una persona auténtica además eso de la diputación es un tanto incierto y él no puede perder su esencia por algo que a lo mejor no vaya a ser a mí me parece bien y si él habla como habla de la manera porque esa mujer se lo han permitido además se agarraron se agarran qué vaina y ella no lo han llamado para decirle que no lo haga tú estás apoyando yo no lo apoyo pero lo respeto exactamente si tú tienes un acto sexual con enrique tú vería bien que él para que se acostó yo pienso que en gris está mal en las veces que ha hablado de una mujer porque esa mujer se lo ha permitido porque esa mujer lo ha mandado porque acuérdate que él vive del cuchicheo y usualmente les mandado a decir las cosas entonces no creo que si yo me acuesto con enrique lo vaya a decir